La Central Deportiva Hace un par de meses Bueno, vinimos con la familia Ahora después ya me quedé solo Con mi hijo más grande Y bueno, conociendo, aprendiendo Teniendo nuevas experiencias Así que bueno, ya nos queda poco Porque ya dentro de poco También pegamos la vuelta Te vamos a usar un poquitito de analista De esto que se viene el domingo Seguramente lo vas a ver o escuchar Porque sabemos el sentimiento que tenés Históricamente vos, la familia Trullete En realidad con Unión ¿Qué imaginás que puede llegar a suceder En este clásico tan especial En donde hay dos equipos Que ni más ni menos Buscan puntos para evitar el descenso? Imagino un partido Si bien hay buenos jugadores Hay buena técnica en los dos equipos Yo imagino un partido cerrado Como en todos los clásicos Y con el condimento Bueno, que todos sabemos que tienen De esta situación que están Que están los dos clubes en esa tabla Que es la de los promedios Para no descender En una situación atípica Que no se daba en los últimos años Y bueno, eso hace que Bueno, yo creo que Se va a trasladar ese nerviosismo A la cancha Y le va a hacer que Que sea un partido cerrado Que se va a definir Por detalle más que nada ¿Hay algún favorito Después de lo que pasó Fundamentalmente en la última fecha Una actuación baja De unión con Platense Y un muy buen segundo tiempo De Colón con Argentinos ¿Lo posiciona mejor Al equipo de Gorocito Para este derbi? Si nos vamos a lo inmediato Como bien lo decís vos Podríamos decir que sí Pero son partidos aparte Los clásicos son partidos aparte Que va siempre mucho Se refleja mucho En quién se levanta mejor ese día Quién está más tranquilo Quién puede absorber mejor Todo lo que pasa por afuera Y sobre todo la concentración Achicar el margen de error Para mí los clásicos Son partidos aparte Y se definen Puro y exclusivamente Por eso que te nombré Mucha juventud En el TAT Vos fuiste integrante Del plantel Siendo jovencito Con varios otros muchachos En el 96 Jugaste clásico Siendo joven Hay que ir a una cancha Que tendrá casi 40 mil personas Hay que estar preparado También para eso ¿No? Un clima espectacular Pero que bueno Hay algunos que se agrandan Y otros que se pueden apichonar Sí Un poco Un poco Lo que decís vos La juventud Muchas veces Te hace Te hace ser irresponsable ¿No? Y no cargarse De responsabilidad Que por ese Por ese lado Estaría Estaría buenísimo Que lo afronten así Los jugadores jóvenes Y por otro lado Está Está lo otro ¿No? Lo que te digo Te comento por ahí Cuando uno Es del club Y sabe que es un partido especial Y tiene amigos Y tiene amigos de hinchas de Colón Y tiene amigos de Unión Y familiares de Colón Y de Unión Y bueno Se va absorbiendo Todo ese tiempo Antes que llegue el clásico Bueno No cargarse De todo De todo eso De exterior Sino tratar de llegar Lo más relajado Mentalmente ¿No? Siempre hablando Claro Al partido Para Para tomar buenas decisiones Después por supuesto Con el corazón a mil ¿Viste? Igual me imagino Lautaro Que no debe ser nada fácil Eso ¿No? Poder Tratar de no absorber Todo eso Tanto tiempo antes Despegarte un poco Del sentimiento Por eso la importancia De tener jugadores Con otro equilibrio Y otra experiencia También dentro del equipo Sí Sí Los jugadores grandes Son importantes Y seguro que lo deben hacer De 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 En esta situación Aparte la del clásico En la situación que se vive En En la tabla general De De transmitir Tranquilidad ¿No? Que los grandes Respalden a los jugadores jóvenes Sobre todo A los que son del club Y Y que bueno Sabemos que El clásico lo toman Siempre se toma De un Se carga De 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 Bueno Es un poco Tratar de llegar Lo más tranquilo posible Mentalmente Para siempre tomar Buenas decisiones Trabajo importante De los técnicos Digo como para Calmar a las fieras Para que No se aceleren los tiempos Y El día domingo Todavía No No llegue Porque digo La ansiedad también Va comiendo La cabeza El cuerpo La adrenalina Todo eso junto Sí Son todas Recomendaciones Que uno hace Y Que son difíciles De manejar Porque a uno También le pasó Y le era difícil Uno El partido Lo juega Lo juega Muchas veces Mucho tiempo antes En su cabeza Pero bueno No está mal Tampoco soñar Y soñar Que las cosas Van a salir bien Pero no No pasarse de vuelta No llegar con Siempre con Con lo justo Como decís vos Tanto el kill Que tiene muchísima Experiencia en clásico Como los jugadores grandes Que transmitan eso No La tranquilidad Y yo creo Unión ha demostrado Sobre todo Si bien Va a ser muy parejo Que Unión Cuando está Cuando está En su nivel En su cabal Cuando los individuales Están En buen nivel Es un equipo Competitivo Que está en condiciones De ganarla Cualquier equipo Y en cualquier cancha Lauti ¿Qué significó En tu carrera Ese tiro libre Esa jugada preparada En el arco de la redonda El 5 de septiembre Del 99 Y esa corrida Tuya en el festejo ¿No? Bueno Y bueno Es lo que queda En el fútbol En los años En las instituciones Ese gol Junto con el ascenso Del 96 Es lo que Es lo que uno Pudo dejar En el club Para que bueno Todos los años Para esas fechas Se recuerden Se acuerden de uno Y bueno Eso A uno A mediados Cuando uno Se va poniendo Más grande Y le recuerdan Esa época Es uno Que bueno Un poco Se emociona Cada vez más Uno Pero bueno Alegría Alegría Porque la verdad Que fue un momento Que uno Le pudo dar Al club Y se pudo dar A uno mismo Una alegría Muy grande Laute querido La última Aprovechando el tiempo Si el Kiri González Te deja entrar Al vestuario Lautaro Trullet Aquí tiene el plantel Una arenga Un mensaje Un comentario Para los muchachos Que lo están escuchando ¿Qué les dirías? Resumiendo un poco Lo que te dije recién Jugarlo con mucha Tranquilidad mental Para sobre todo Tomar buenas decisiones Mucha concentración Porque son partidos Que se definen Por detalles Pero con el corazón caliente Sabiendo que Atrás de cada uno De nosotros Hay familia Hay amigos Y ese partido Se juega Puro y exclusivamente Representándolo A todos ellos O sea que Ese es un plus A favor A favor de cada uno Te mando un fuerte abrazo Laute querido Gracias por el tiempo Carinos a la familia Y estamos en contacto Bueno Muchas gracias a ustedes Y abrazo a todos Lautaro Trullet Señores Otra voz protagonista Y de las buenas Y de las importantes En el aire De Cadena 3 Santa Fe Junto al equipo De La Central Deportiva La Central Deportiva